Sí, creo que primero que nada, pues gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de estar acá, igual a ustedes. Creo que es muy importante el triunfo que hemos sacado. Queríamos un 2 a 0 para ponernos de líder, pero creo que lo importante es haber ganado y ahorita pues irnos con el triunfo a casa. Ahí pues tus primeros minutos, lo hablaba con Lescano, a pesar de que hoy anotó él, le ha costado tener minutos. También tu persona, ¿cómo lo tomás? Importante volver a tener minutos con comunicaciones. Sí, creo que es un poquito complicado, pero también es de mucha ayuda porque la competencia sana, la rivalidad entre los compañeros es muy buena. Creo que acá es donde uno puede tener esa fuerza mental, tomarlo de la mejor manera y seguir trabajando duro, que el momento va a llegar, como ahora que ya se medieron los primeros minutos, entonces primero seguir así y poder ayudar al equipo. David, en este panorama de estar ahí buscando los minutos, también cómo lo trabajas por ahí el psicólogo, no sé, porque todo eso también puede afectar en algún momento. Sí, completamente, creo que tienen la razón emocionalmente, si uno no está bien, baja el ritmo, baja los ánimos también, de no querer trabajar, pero siempre trabajamos aparte, siempre buscamos la fortaleza mental y la ayuda de Dios, siempre orándole a él para que nos dé la fuerza de seguir, de seguir luchando y de seguir siempre con los ánimos, que es un equipo grande y uno aquí siempre quiere estar. Entre una seguidía de partidos que hubo, entre viajes por ahí que no eran tan locales, ¿no? Vienen unos días también para poder agarrar un respiro. Sí, totalmente, ahora creo que tenemos 15 días de descanso, nos van a dar descanso ya al fin de semana y más contento ahorita con la victoria del 1-0 y ya podernos ir bien tranquilos. David, un momento histórico también, a pesar de que a veces muchos no lo toman en cuenta, hoy después de varios años, aproximadamente casi 10 años, la liga vuelve a autorizar tener afición visitante y hoy la afición de comunicaciones los acompaña aquí en el Israel Barrio. Sí, es muy bueno eso porque cabal, estábamos viendo en la página y estábamos hablando con los compañeros que en la mayoría de estadios pues no se ha dado y acá pues se respeta, creo que no ha habido tanto ese problema y creo que de ahí se abren las puertas para que venga la afición y puedan convivir con nosotros. La última de mi parte, David, comunicaciones siempre se le exige, ahorita está llegando a ser colíder, pero también al momento buscar ser el primer lugar para también el apoyo del tema internacional y por supuesto el título. Sí, completamente, creo que Los Cremas para eso trabaja, para eso trabajamos todos acá en conjunto, de poder estar ahí en el primer lugar en la tabla acumulada y ya meternos en lo internacional que es lo más importante.